Durante una presentación reciente, el reconocido reguetonero cubano Chocolate se vio envuelto nuevamente en polémica al dirigir fuertes insultos hacia una fanática presente en el público. Aunque no se pudo escuchar claramente lo que la persona le dijo al artista, todo indica que utilizó un término despectivo hacia él. La reacción del repartero no se hizo esperar, sin que escatimar en malas palabras y ofensas, se dirigió agresivamente hacia la seguidora. Incluso, solicitó al personal de seguridad que la retiraran del lugar, a pesar de que ésta había pagado su entrada para verlo. Con la cara currupía esa que tienes, tienes esa cara fea. Es más, sáquenla para afuera. Sáquenla de aquí ya, que dice ella que no quiere escuchar mi muela. Bota esa cara que pareces un coquito, se escucha decir a el choco desde el escenario. En la presentación también se encontraba el reguetonero Danny Oum, quien intentó calmar la situación desviando la atención de su colega. Sin embargo, el vídeo que circula en redes sociales muestra la falta de empatía de chocolate hacia su público y los seguidores que asistieron al evento. Hasta el momento, el intérprete de Bajanda no ha dicho nada respecto al incidente, pero la controversia ha generado diversas reacciones entre los internautas, donde muchos expresan su desaprobación por la actitud del artista durante el concierto. El corto vídeo fue compartido desde el perfil de Instagram de Cuba Urbano Noticias y otra página que se llama Cubanos en el Mundo, y hasta el post llegaron cientos de personas a dejar su opinión. A pesar del desagradable momento que se vivió hace solo un día, el otro protagonista de la noche, Danny Oum, agradeció en su perfil las palabras que el llamado rey del reparto le dedicó, sin mencionar el hecho, ni pedir disculpas en nombre de su coterráneo si algún asistente al concierto se sintió ofendido. Súper contento por tus palabras, porque sé que fueron de corazón. Desde el 2019 no te veía en un show, hoy tuve la dicha de compartir tarima contigo en tu cumple. Gracias por hacer lo que has hecho con pocos o diría con nadie. Ayer no solo fuiste exacto, sino que tus palabras tocaron mi corazón de mil maneras, escribió el reguetonero cubano.